Y una rosa que tenía, se secó y se volvió leña Y vengo de mis jardines buscando una malagueña Y a bailar se dijo Morenita y muy bella, ella se encuentra solita Morenita y muy bella, ella se encuentra solita Pa' ser en la fortuna, obesa china, tan bonita pa' ser en la fortuna, obesa china, tan bonita Morenita y muy bella, ella se encuentra solita 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 Y es un poco mal que mi hija la bebé Soleil Irá pasando cuando ella esté enamorada Bebé Soleil Irá pasando cuando ella esté enamorada Bebé Soleil Irá pasando cuando ella esté enamorada . Voy a jugar en el entero, voy a ganar en esta tina Voy a jugar en el entero, voy a ganar en esta tina Porque si la, si la quiero Porque la quiero en mi vida Porque si la, si la quiero también la llevo en mi vida Porque si la, si la quiero también la llevo en mi vida Porque si la, si la quiero también la llevo en mi vida ¡Báilala, baila macita! Esa muchacha tiene algo por todas partes Algo tan bonito y que no sé qué decir Lo tiene en la cabeza, lo tiene en las espadas Lo tiene en todo el cuerpo y me está poniendo a mí Lo tiene en la cabeza, lo tiene en las espadas Lo tiene en todo el cuerpo y me está poniendo a mí A no ser qué tiene esa muchacha que me remacha A no ser qué es eso, pero soy loco del imbelezo A no ser qué tiene esa muchacha que me remacha A no ser qué es eso, pero soy loco del imbelezo Cuando me miras viendo que se me escurre todo Y cuando me hablas casi que se me va la voz Cuando la tengo cerca se me eriza hasta el alma Y si estamos bailando me salta el corazón Cuando la tengo cerca se me eriza hasta el alma Y si estamos bailando me salta el corazón A no ser qué tiene esa muchacha que me remacha A no ser qué es eso, pero estoy loco del imbelezo A no ser qué tiene esa muchacha que me inata A no ser qué es eso, pero estoy loco del imbelezo Ayer pido de un mago a consultarle el caso Y me dijo que a ella le encanta un animal Yo sé que es el conejo y me soy alizando Pues de un momento a otro me van a transformar Yo sé que es el conejo y me soy alizando Pues de un momento a otro me van a transformar A no ser qué tiene esa muchacha que me remacha A no ser qué es eso, pero estoy loco del imbelezo A no ser qué tiene esa muchacha que me remacha A no ser qué es eso, pero estoy loco del imbelezo Y vamos con los éxitos de los doctores Y copila, copila, compadre, copila, copila, copila ¡Viva los bailarines! 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 Allá le pasaba la que la decencia nunca conocía Lo que se le ponga nunca de lo nada Ya le pasó el río y le pasó la bulla La peor que las otras que la criticaban Es que en la quietica no le digan nada Porque ya al espejo la tiene engañada Es que en la quietica no le digan nada Porque ya al espejo la tiene engañada Yo tengo una gallinita Yo tengo mi gallinita Que pone los huevos de oro Todos la quieren tener Porque le digan tesoro Todos la quieren tener Porque le digan tesoro Mi gallinita Todos la quieren tener Por los huevos que ya ponen Todos la quieren tener Por los huevos que ya ponen Pero los que ellos no saben Lo que mi gallina come Pero los que ellos no saben Lo que mi gallina come Que supiera que le doy por la noche Mi gallina come Mi gallina come Con piedrillas de rubí Mi gallina come Con piedrillas de rubí Por eso ponen los huevos Como le gustan a ti Por eso ponen los huevos Como le gustan a ti Ricos y sabrosos Y doble yema Yo tengo mi gallinita Que pone los huevos de oro Yo tengo mi gallinita Que pone los huevos de oro Todos la quieren tener Porque le digan tesoro Todos la quieren tener Porque le digan tesoro Todos la quieren tener Por los huevos que ya ponen Todos la quieren tener Por los huevos que ya ponen Pero los que ellos no saben Lo que mi gallina come Pero los que ellos no saben Lo que mi gallina come Y el monte se está acabando Y lo seguimos talando Y lo seguimos quemando Y el monte se va a morir Ya no tiene aquel semblante Que tenía en los tiempos dientes Ya no fue Ya con el tiempo Ya no se debe reír ¿Qué será de mí? ¿Qué será de él? ¿Qué será de todos? ¿Qué vamos a hacer? Si no se hace muy bien ¿Qué será de él? ¿Qué será de todos? ¿Qué vamos a hacer? 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 Son millones de millones por un pan y una panela Que en la ruina amaga de la sentenciada muerte está Él trata de sostenerse de hasta de pie Mantenerse en ver un año Esa no rica que la muerte se le va ¿Qué será de mí? ¿Qué será de él? ¿Qué será de todos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasa si se muere? ¿Qué será de él? ¿Qué será de todos? ¿Qué vamos a hacer? Si se muere la vida y el agua si el quinto es la vida entera Porque de tal cual manera lo ponemos a sufrir Lo que pase de momento se nos quiebra el sentimiento Para matarlo a poquito y también con el morir ¿Qué será de mí? ¿Qué será de él? ¿Qué será de todos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué será de él? ¿Qué será de todos? ¿Qué vamos a hacer? Si el montecito lindo compañero se ilusiona Se pide que nos perdón y yo sé que es mucho a pedir Tu soledad en la mía yo también vivo y contigo Como se van los amigos a la hora de partir Que será de mí, que será de él, que será de todos ¿Qué vamos a hacer? Se noche se muere Que será de él, que será de todos ¿Qué vamos a hacer? Se noche se muere Que será de él, que será de todos ¿Qué vamos a hacer? Y una niña se sentó a orinar en un papayo Y salió un sapo y le dijo ¡Cierre la jeta, Tocayo! ¡Cierre la jeta! ¡Cierre la jeta, Tocayo! ¡Sinco! ¡Cierre la jeta, Tocayo! ¡Cierre la jeta! ¡Cierre la jeta, Tocayo! Y como a los quince días en el centro de Bogotá Me he robado un papel y la cucharita y no sé qué más Y como a los quince días en el centro de Bogotá Me robaron los papel y la cucharita y no sé qué más La cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió La cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió Mi cédula se consigue y mi libreta de militar Pero un cucharita de hueso ya sí es bonita, más que pensar Mi cédula se consigue y mi libreta de militar Pero un cucharita de hueso ya sí es bonita, más que pensar La cucharita se me perdió Como la viola me corrió, la cucharita se me va a parar Puede ser que cuando vuelva me la reponga por otra igual Como la viola me corrió, la cucharita me va a parar Puede ser que cuando vuelva me la reponga por otra igual La cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió La cucharita se me perdió Aquella noche que los dos bailamos Tú me decías te quiero y te amo Aquella noche que los dos bailamos Tú me decías te quiero y te amo Si tú regresaras hacia una imagen en mi corazón Con todos estos besos que nos dimos haciendo el amor ¿Cómo hago para olvidarte si te llevo aquí en mi corazón? ¿Cómo hago para olvidarte si te llevo aquí en mi corazón? El amor es grande cuando se quiere Pero de pronto todo se termina Que la ilusión de las mujeres vivir volando como una golondrina Que la ilusión de las mujeres vivir volando como una golondrina Y ahora te has ido para nunca regresar Y aquellas caricias que nos dimos no puedo olvidar ¿Cómo hago para olvidarte si te llevo aquí en mi corazón? ¿Cómo hago para olvidarte si te llevo aquí en mi corazón? El amor es grande cuando se quiere Pero de pronto todo se termina Que la ilusión de las mujeres vivir volando como una golondrina Y la ilusión de las mujeres vivir volando como una golondrina Si tú regresaras hacia una imagen en mi corazón Con todos estos besos que nos dimos haciendo el amor ¿Cómo hago para olvidarte si te llevo aquí en mi corazón? ¿Cómo hago para olvidarte si te llevo aquí en mi corazón? Que bailar se dijo Música Tengo un amigo muchísimo mentiroso que estando con ellos gozo solo de escucharlo hablar Dice que tiene la solidaridad con moza y como si eso fuera poco con dos hijos y el papá Música Y que tenía buena territoradora porque su mamá señora fue la nona de Tarzán Que trabajaba en las torres de Babilonia y para Venecia vender mobias no quiso trabajar más Música Que era dueño de las torres gemelas y por ser poca la renta las había mandado tumbar Música Y que en su finca contiene dos alquibes el Pacífico y Caribe y los divide Panamá Música Que era dueño de las torres gemelas y por ser poca la renta las había mandado tumbar Música Y que en su finca contiene dos alquibes el Pacífico y Caribe y los divide Panamá Música ¡Adiós! Música 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 Y que la chica vende y pone a hacer mercado y que le tiene avión privado pa' que salga a chicanear Música Tiene un marrano estudiando medicina y tiene color hueca china este es que lo va a hacer grabar Música Y que los peomos ya montaron restaurante cotizado y elegante pa' no meterse en con él Música Que era dueño de las torres gemelas y por ser poca la renta las había mandado tumbar Música Y que en su finca contiene dos alquibes el Pacífico y Caribe y los divide Panamá Música Que era dueño de las torres gemelas y por ser poca la renta las había mandado tumbar Música Música Y que en su finca contiene dos alquibes el Pacífico y Caribe y los divide Panamá Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!